Para mí, la verdad. ¿Mucha bronca tiene? Y si acá no podés cruzar, lamentablemente no se puede. ¿Qué pasa? ¿Pasa muy rápido? Muy rápido. Y ahora es capaz que le pasen despacio porque ven la... La cámara. La cámara. Muy ligero pasa. Claro. ¿Y esto hace cuánto que se da? ¿Desde siempre? Yo calculo que esto, 8 o 9 años. Porque fui al canal y se nota. Y no, no hay nueva policía. Claro. Ernesto, ¿y me decías que ha tenido problemas? ¿Le han chocado el vehículo que usted estaciona en la puerta? Dos veces la camioneta y esta vez el paragolpe de este. ¿Cuándo fue la última vez? Esto hace dos meses, más o menos. Y el accidente del otro día fue una señora que estaba pasada de copa. Y lo hizo pedazo la auto. Y cargaste la basura, que había bien visto, un caño grueso. Lo llevó contra la planta y lo hizo todo. ¿Lo llevó por delante? Sí, sí, vino la policía, la grúa, la guardia urbana, y lo cargaron y se lo llevaron. O sea que cuando ustedes están descansando, dos por tres se encuentran con algún incidente así. Torta y siempre acá. Claro. Y no matan, hasta que no maten a alguien no van a hacer nada. Claro. ¿Y cómo le salió esto de hacer el cartel? Que fue un momento también de bronca. 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 ¿Se le ocurrió decir, a ver si llamo la atención con algo así? No, 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 no. Bueno, ¿cómo es? ¿Cuándo me llevaron? Cuando me rompieron el cartel, al otro día lo hice. Así que, y era un auto nuevo, se hizo pedazo, pues la chica estaba pasadita de copa. Ernesto, ¿y puedo hablar con el resto de los vecinos? ¿Están todos igual, todos sienten lo mismo? Estoy acá al acalado. Acalado no te va a decir conmigo. ¿Hay negocios también en esta zona? Sí, en los negocios casi hay negocios, pero la mayoría hay que cruzar para el frente. Claro. Así que no, no. Usted tiene que cruzar caminando en algún momento del día, y también se hace imposible, porque van con todo, ¿no? Hay creativos que van a la escuela. Claro. Así que, vos, si estás un rato, pasa al escritillo. Claro. Este pasa despacito, pero... Claro, ¿y qué pensó, haciendo el cartel? Digo, general por ahí la atención, efectivamente, algún político que se venga hasta acá, que vea la situación. No, no, que lo vea directamente y que ponga reductores. Claro. De Alén, hacia el Arrayán, no se puede cruzar. Vienen como los bomberos, eh. Sí, sí, sí. ¿Algún reductor de qué tipo, por ahí? Lo que sea, que ofrezca un poco, lo que quieran poner. Claro, porque ahora en algunos sectores están usando esta especie de tachas, ¿no? No sé si lomo de burro, serrudo. Lo que quieran, lo que quieran que poner, pero que bajen un poco la velocidad. Pasan demasiado ligero, demasiado. Sí, y me dice, de accidentes de todo tipo, más allá de lo que pasó con su vehículo, lo de la señora la otra vez, todo el tiempo siempre hay uno. Y siempre hay uno, siempre hay uno. No, así que bueno, esta vez me tocó a mí. ¿Qué va a ser? No lo han llamado, ¿no? Ni de la municipalidad, ningún vecino. No, no, no. Y si no voy a poner otro cartel más. Sí. Algún día van a poner un cartel, van a hacer algo. Claro. Aunque usted me decía para llamar la atención un poco. Claro, que hagan algo. Es para el bien de todos. ¿Usted hizo alguna nota formal para llevarla a la municipalidad? No, no, no. ¿Con la gente de la delegación tampoco pudo hablar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 tampoco. Está como cansado, ¿no? Siete, ocho años ya. Hasta que no maten a alguno no va a pasar nada.